La Mancomunidad del Alto Palancia imparte una jornada de formación del Plan Antifraude. La Mancomunidad imparte una jornada de formación del Plan Antifraude a cargo de don Jaime Clemente Martínez, profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad Jaume I. La normativa europea en relación con la protección de los intereses financieros de la Unión Europea impone a España la obligación de que toda entidad decisora y ejecutora que participe en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia disponga de un Plan de Medidas Antifraude que le permita garantizar y declarar que en su respectivo ámbito de actuación los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular en lo que se refiere a la prevención, detención y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.